First Elipse infinita ¿Estás ahí? Puedes verme Puedes verme Darla, estás preciosa, estás radiante tú mi Darla, si tú no estás brillando tú eres mi Darla, amor en mí yo representa siempre Darla, tú eres Darla, eres Darla Estás preciosa, estás contenta tú mi Darla, si tú no estás brillando tú eres mi Darla, amor en mí yo significa siempre Darla, tú eres Darla Eres Darla Me rodeas aquí y ahora estás en calma, inmortalizo con palabras tu esencia Soy un poeta, en el manantial de tus piernas purifico mi alma Si estás presente manifiéstate ahora Llegó la hora de señalar lo que para mí representas Así que comenzaré por resaltar tu mirada Pensar en ti, el crepúsculo al alba Redactar otra canción embrujada Si tú la masterizas eres poder del alma, la magia y la risa, el canto y la brisa La mona te puso a viajar al planeta, mi rap se escucha en patineta Decir la neta, a mí me encantan tus tetas Si te mueves me marea, sonríes y despega, mi amigo entre piernas no es fácil de domar Reconoce tu mirar y las curvas que tu cuerpo enseña se desenfrena como mi pluma de esta forma Las alas del Pegaso una vez más vuelan, encontró por diosidencia de vuelta al camino al hogar Soy como Nicolás sobrando en un ángel desconsolado, sabes cuando tu luz se ausenta Eres mi luna y das fuerza a esta marea infinita, mi rap resucita si tú lo incitas Trascenderá para crear historia, recuerdas, vengo del lado oscuro, pero encontré tu brillar Darla, estás preciosa, estás radiante tú, mi Darla, si tú no estás brillando tú, si eres mi Darla, amor mío, representa siempre Darla, si tú eres Darla, eres Darla, si estás preciosa, estás condena tú, mi Darla, si tú no estás brillando tú, si eres mi Darla, amor mío, significa siempre Darla, tú eres Darla, eres Darla, estás preciosa, estás radiante tú, mi Darla, si tú no estás brillando tú, si eres mi Darla, amor mío, representa siempre Darla, tú eres Darla, eres Darla, eres ¿Estás preciosa? ¿Estás contenta tú, mi? Darla, si tú no estás brillando, sé si eres mi. Darla, amor mío significa siempre. Darla, tú eres Darla, eres Darla. Te permito cuidar mi corazón, toma la llave de la caja de cristales tuya. Puedes verme ahora, más allá de los sueños será nuestra película. Si es necesario, mi alma viajará hasta el infierno para ayudar a la tuya. De ese estilo gruye, yo rápido y capo irá. Amar es el arte de combatir de diferentes maneras. Retroceder nunca, rendirse jamás, que la naturaleza fluya. A unos aturnos sale del coma, seduce a su diosa y el compromiso aquí está. El hongo es el que te habla, tonta, la pregunta real. ¿Hasta dónde quieres llegar? Darla, es fuerza eterna. Activas mi merca, va. Eres vesica, pises en la geometría sagrada. Sublime y hermosa, mi hada sirena dorada, que conduce a la infinidad. Afinando alegremente mi energía. Fue todo por un beso y una caricia, paradoja de una lágrima, la verdad de una mentira. Erotismo es tu figura y la civiosa mi mirada. La respuesta a la pregunta formulada desde nuestra infancia. Fantasía, ilusión y magia. Desde hace décadas abrigas mi alma. Fantasía, energía, abundancia. Son algunos rasgos para lograr definirte. Eres mi Darla. Elipse infinita, danza de luciérnagas. Divino amor que desangra mi dedicada historia. Yo las agallas y tú la gloria. Una bala para Cupido y ocupar su lugar. Combatiendo el infierno con poesía y música. Aunque fuerzas oscuras se muevan en nuestra contra. Tu amor es mi 10, es tormento y esperanza. Contra todo pronóstico, esculpiendo tu belleza. Darla. Estás preciosa, estás radiante tú mi. Darla. Si tú no estás brillando, si eres mi. Darla. Amor en mío representa siempre. Darla. Duele estarla. Eres Darla. Estás preciosa, estás contenta tú mi. Darla. Si tú no estás brillando, si eres mi. Darla. Amor en mío significa siempre. Darla. Duele estarla. Eres Darla. Elipse infinita, danza de luciérnagas. Divino amor que desangra mi dedicada historia. Yo las agallas y tú la gloria. Una bala para Cupido y ocupar su lugar. Combatiendo el infierno con poesía y música. Aunque fuerzas oscuras se muevan en nuestra contra. Tu amor es mi 10, es tormento y esperanza. Contra todo pronóstico, esculpiendo tu belleza.